Aquel pueblo se vea reflejado en las acciones que desarrollan los gobiernos municipales, llamó el miembro del Buro Político y Primer Ministro Manuel Marrero Cruz durante las conclusiones de la visita gubernamental a Villa Clara, que encabezó junto al también miembro del Buro Político y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. En estas jornadas, que incluyeron recorridos por todos los municipios, se revisó el cumplimiento de programas priorizados por el país. La viceprimera ministra Inés María Chapman felicitó a la provincia por los resultados en el programa de adelantos de la mujer, pero en el tema del abasto de agua alertó sobre la situación con los ciclos, sobre todo en el municipio de Manicaragua, que presenta una sequía intensa. Por su parte, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, destacó los resultados de Camajuaní en la creación de micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al calzado y textiles. El vicepresidente cubano explicó que de forma general se fue muy receptivo a los señalamientos en cada lugar visitado y se muestran deseos de hacer. Y apreciamos un ambiente favorable, mucho optimismo y con disposición para seguir avanzando. Nosotros apreciamos que en las visitas anteriores que hicimos aquí a la provincia, la inmensa mayoría de las indicaciones y los acuerdos y recomendaciones que se dejaron, se han cumplido por la provincia y que están en capacidad de seguir avanzando. Por su parte, Marrero Cruz llamó la atención sobre el municipio de Caibarien, donde se muestran inconformidades por parte de la población en varios aspectos, como el estado de viales y viviendas, acceso a servicios, abasto de productos alimenticios y conservación del patrimonio. Los acuerdos serán atendidos por nosotros y estará la responsabilidad y el compromiso de seguir llevando resultados al pueblo de Villaclaro. Nos vamos comprometidos en avanzar junto a ustedes en la solución de esos problemas y que no los defraudaremos. Y a ese pueblo de Villaclaro, que siempre ha sido fiel a sus dirigentes históricos, lo vemos convencido, como dijera Raúl, demostrando que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. Pero también lo vemos. Vemos a este pueblo villaglareño con la misma firmeza, con que el Che dijo, hasta la victoria siempre. Desde Villaclara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.